La hip hop es cultura, es para la gente pura, es en pintura Hip hop es la natura, con presura, porque hip hop es lo que comparto con el mano Hip hop es lo que escribió en esta mano, veterano Hip hop es la viola, como están, de muchos se molestan Hip hop es protesta, hip hop es la superpunta de respuestas Hip hop es aprender, es necesitar estar aquí Hip hop es mi forma de vivir Hip hop es otro plano, es decir, directo y grano Hip hop, hermano, hip hop, camino americano Hip hop es hip hop, cuando suena el hip hop, grites que suena una versión vertiente que se llama rap Hip hop son los que bailan veo, hip hop son los que sintan el oscuro Hip hop es que hay cuatro palabras en su juro Mientras procura que el hip hop siga suonando real Hip hop es el que concluye sin comentar Hip hop es el decreto, hip hop es el sentimiento Hip hop es el crecimiento de este movimiento Talento es hip hop, es porque hip hop es el inicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es sacrificio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio Hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio, hip hop es el ejercicio